Buenos días. Bienvenidos a Executive Forum, a este desayuno que organizamos junto con Axis Corporate, con la presencia de don Álvaro Nadal Velda, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Quiero cederle el turno de palabra a don Casimiro Gracia, presidente de Axis Corporate. Don Casimiro, muchas gracias. Gracias, César. Excelentísima señora doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Excelentísimo señor don Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Excelentísimos señores secretarios de Estado. Excelentísimos señores embajadores. Señoras y señores, buenos días a todos. Les agradecemos su presencia en este acto. Es para Axis Corporate y para mí un honor presentar hoy al director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, el excelentísimo señor don Álvaro Nadal. Antes de todo, quisiera presentar brevemente Axis Corporate y exponerles, porque nos es grato poder participar en este acto. Axis Corporate somos una consultora de negocio y tecnología capital español fundada en el 2005 y en estos tan solo 10 años hemos conseguido consolidar un equipo de más de 800 profesionales en nuestras oficinas nacionales e internacionales de Barcelona, Madrid, Shanghai, San Pablo, Londres, Frankfurt, Boston y Nueva York. Asesoramos a grandes compañías en procesos globales de transformación. El aporte más relevante que ofrecemos a nuestros clientes es, sobre todo, acelerar estos procesos de transformación complejos que tienen lugar muchas veces en entornos globales e internacionales. Trabajamos en las especialidades de estrategia, ventas y estrategia de cliente, eficiencia operativa, tecnologías de la información, corporate finance y gestión de riesgos. Desde el 2005 hemos trabajado en grandes proyectos de transformación de negocio en los sectores de energía, infraestructuras, bancas, seguros, real estate, industria, transporte y sector público, entre otros. Los clientes, nuestros clientes, con quienes hemos tenido el placer de trabajar y a quienes hemos acompañado estos retos de transformación, son compañías líderes en sus respectivos sectores, tanto en España como Europa como América. Nuestros clientes nos valoran porque les acompañamos durante todo el proceso de transformación, desde el diseño hasta la implantación de cambios, traduciendo estos retos de los clientes en resultados tangibles que podemos tocar durante los proyectos, que les permiten incrementar su nivel de competitividad en los respectivos sectores en los que trabajan y representan, tanto en estos mercados locales que hemos comentado como internacionales. En Axis Corporate somos conscientes de la fuerza transformadora que ejercen las personas sobre los negocios y las economías de todo el mundo. Creemos en la honestidad, coherencia, compromiso, excelencia y la humildad como motores de cambio. Y qué mejor ejemplo de esta visión y estos valores que el ponente que nos acompaña en el día de hoy. Sin más, paso a presentar al excelentísimo señor don Álvaro Nadal. Don Álvaro Nadal es actualmente, como sabéis, director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, miembro del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial en Aire. Del 2008 al 2011 fue diputado por Albacete en la novena legislatura y portavoz adjunto del Grupo Popular en la Comisión de Economía del Congreso. Álvaro es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y doctorado en Economía Internacional y Organización Industrial por la Universidad de Harvard, participando en el prestigioso programa de becas que otorga la Fundación Fulbright. Hoy estoy seguro de que se abordarán temas de gran interés para todos en los momentos en que está la economía. Por ello no quiero extenderme más y doy paso al señor Nadal, siendo para mí un honor compartir en este momento con todos vosotros. Muchas gracias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la presencia de todos ustedes. Estoy viendo aquí lo más granado del Gobierno, las instituciones públicas y del mundo empresarial, o casi lo más granado. Así que ya los que estamos aquí son más que de sobra. Bien, para no dar más tiempo a la introducción, yo cuando empiezo una charla de estas, que ya en esto de la política llevamos unas cuantas, siempre hago un triple agradecimiento. El primero, por la propia invitación, porque no siempre se escucha al Gobierno directamente, y por lo menos esta vez van ustedes a tener la oportunidad de escuchar al Gobierno directamente. Muchas veces estamos mediatizados. El mensaje de la política económica, que requiere una cierta reflexión y un cierto tiempo, a lo mejor no demasiado, incluso ni siquiera dos tardes, pero sí que requiere por lo menos una cierta atención y un cierto tiempo. Que supera, con creces, desde mi punto de vista, ese minuto de una cuña de radio o los diez segundos de un total de televisión. En segundo lugar, porque yo creo que es muy importante que conozcamos de lo que yo voy a hablar, que es de lo que sé, que es del bosque. Ustedes conocen su árbol muchísimo mejor que lo que lo pueda conocer yo. Es imposible conocerse todos los árboles. Pero también es verdad que a vez que el bosque es muy importante, los que están en el árbol a veces no perciben qué es lo que les está pasando, porque son cuestiones del bosque. Y, por otro lado, que ese es el tercer agradecimiento, cuando hacemos política económica, que siempre tiene un componente de brochazo, tiene un componente de hacer las cosas y de matar hasta cierto punto moscas a cañonazos, todo lo que podamos hilar fino, todo lo que podamos ir con el pincel fino que procede del conocimiento de cada árbol, pues nos sirve a nosotros muchísimo cuando hacemos política económica. Bien, y sin más preámbulos, yo me he traído una presentación que no voy a seguir, sino solo voy a poner algunas laminillas, que permiten visualizar lo que estoy contando. A ver. No, no avanza. A ver. Aquí avanzar, avance página. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que ponerle... Es que está en PDF, ¿no? Sí. No lo pongo. No lo doy pantalla completa. Dile que sí. Y ahora, ¿cómo lo avanzas? Avanzas con avance página. Sí, no lo dejo. Ah, es que está hacia atrás. Eh, está hacia atrás. Vale. Bueno, la primera historia la sabemos todos. España es la decimotercera economía del mundo. Nuestro PIB juega en la liga de Australia, de Corea del Sur, de Canadá. Ahora, si quitásemos de esta lista a los países con mucho PIB, pero poco PIB por habitante, los llamados países emergentes, los BRICS, pues sabemos que estamos dentro de las diez primeras economías del mundo. Bien, ese es nuestro tamaño y ese es el orden en el que tenemos a nivel mundial dentro de Europa, quinta economía de la Unión Europea, cuarta de la zona euro. Esto no es interesante. Este sí que es interesante. Bueno, el anterior es interesante, pero lo conocemos todos. España es la quinta o sexta mejor historia de éxito económico mundial de las dos últimas generaciones. Si uno mira nuestro PIB por habitante del año 50 y lo compara con el de Estados Unidos, y miramos, estaríamos más o menos en un 20%, es lo que hoy en día es Rumanía, Bulgaria, los países de menor renta en la Unión Europea, y lo comparamos con el de hoy, que estamos aproximadamente en el 75% del PIB por habitante de los Estados Unidos, vemos que este proceso de convergencia real, este catch-up, este avance hacia las economías, hacia la cabeza de la economía mundial, es tremendamente intenso en el caso de la economía española y que solo hay media docena de países en el mundo que puedan mostrar un resultado tan contundente como este. Estaríamos hablando de que por delante nosotros solo han estado Luxemburgo y Noruega, dos países europeos muy específicos y muy concretos, con circunstancias irrepetibles, que todos lo sabemos, y luego estaríamos básicamente en el grupo formado por Japón, Austria, Irlanda, Finlandia, por detrás de nosotros, no es mal grupo, no es mal grupo. Y esto es poco conocido, pero es verdad que España es uno de los países que más avanzado, han avanzado en la historia mundial de los últimos 50 años, y está considerada como una de las grandes historias de éxito económico a nivel mundial. Toda política económica debe ser conocedora de este hecho y tratarlo de repetir, porque el objetivo de la política económica no es solo regodearnos en lo bien que lo han hecho las dos generaciones anteriores, sino trabajar en esta generación y en la que viene para no estar en la media en la Unión Europea donde estamos ahora, sino estar en la cabeza, y no estar en el 75% del PIB por habitante de los Estados Unidos, sino acercarnos al 100%. Yo no estaría en política y los señores que tengo delante, aquí y ahí, estamos en política precisamente por esta razón, porque todos los días estamos trabajando para que esta realidad que viene de atrás se proyecte en el futuro. Y se hace legislatura a legislatura y día a día en el trabajo de política económica. Bien, ¿en qué consiste el método de progreso español? Porque existe un método de progreso a la española. Tenemos un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo que ha tenido mucho éxito. ¿En qué consiste y que ha dado esos frutos y que nos permite ver hoy en día la economía española con las perspectivas que la vemos hoy en día? Lo voy a poner como un ejemplo. El elemento clave es una cuestión. Voy a echarme mano al bolsillo y me voy a sacar esto. A que todos tenemos uno de estos. ¿Verdad? Bueno, este no está hecho en España. Este concretamente está hecho en China y diseñado en Estados Unidos. Y todos tenemos unos cuantos de estos. Otros serán coreanos. Otros serán de otros países. ¿Con qué lo he pagado? ¿O con qué lo hemos pagado? Todos y cada uno de nosotros cuando enseñamos nuestro móvil. Pues con bienes y servicios que producimos en nuestro país y vendemos al resto del mundo. España es un gran país importador. Es una economía abierta. Un tercio de lo que consumen los hogares españoles lo importamos. La mitad de los bienes de equipo que invertimos en nuestro país y ponemos en nuestras empresas los compramos de fuera. Por no hablar de los productos intermedios y materias primas que necesitamos para producir. España es un país que importa muchísimo porque es una economía relativamente grande, pero para el contexto mundial es el 2%. Y que anita recursos del exterior para consumir y para producir. Y para poderlos obtener necesitamos producir y vender al exterior con los cuales obtener los recursos con los cuales importamos. Todas y cada una de las crisis económicas españolas han venido por el mismo motivo. Porque hemos empezado a dejar de exportar en términos relativos y como seguimos importando, porque somos un país, como decía antes, netamente importador, generamos deuda. Y cuando la deuda se hace insostenible, al final tenemos una crisis. ¿Por qué España en el año 50 era un país muy pobre o relativamente muy pobre respecto al contexto de las economías avanzadas? Ni siquiera vamos a ser una economía avanzada entonces. Pues porque ¿qué teníamos que exportar en el año 50? Pues teníamos de agricultura solo cítricos, porque ni siquiera lo demás. Estoy mirando a la ministra, que me está haciendo así. De turismo, era un turismo que hoy en día nos parecería de juguete. Era el de echarlo en gesto en Eva Garner ahí en las ventas, pronunciando España. No había más. Y algo de minería, que procedía de las inversiones del siglo XIX, extranjeras. Hoy en día, en bienes, ¿cuál es la primera exportación de España? ¿Cuál es el sector que más exporta a nuestro país? Bienes de equipo. El segundo, química. Por ejemplo, el otro día me contaban que todas las, incluida la farmacéutica, todas las aspirinas que se consumen en el mundo están fabricadas en nuestro país. Bueno, contaban los del sector químico con todo su orgullo y con razón. El tercer elemento, la tercera gran industria exportadora es automóvil. Con 50% construcción, que son inversión de capital extranjero, y otro 50% en componentes, que es capital nacional. Tenemos de las mejores industrias de componentes del mundo. Por ejemplo, la mitad de los tejos retrovisores que van por ahí circulando están hechos en España. Una cuarta parte, los interiores. Por poner ejemplos, en los cuales tenemos unos nichos de mercado muy bien definidos. Después tenemos un sector agroalimentario. El sector agroalimentario hace 25 años era 80% fresco, 20% elaborado. Ahora es al revés. Eso significa que, en realidad, no tenemos agricultura. Tenemos una industria agroalimentaria. La agricultura es la primera fase del valor añadido de todo el proceso industrial. Yo creo que a la ministra le deberíamos cambiar el nombre. En el lugar del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Industria Agroalimentaria. E incluso la exportación en fresco es muy compleja ya, porque es industria de frío y logística, aparte de la calidad del producto en sí mismo. Y no tenemos una cierta industria de bienes de consumo finales, pero no mucho. España no es uno de esos grandes actores que hace los grandes productos finales de gran consumo. Esos grandes actores son cuatro países como mucho. Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania. Ni siquiera estoy metiendo a China. Que son que tienen las grandes marcas de consumo. Tenemos alguna, pero no muchas. Pero sí somos un país muy bien especializado en bien de consumo y bien intermedio que se inserta en las grandes cadenas de valor añadido. Y en la medida que somos capaces de insertarnos mejor en esas cadenas de valor añadido, nuestra economía prospera y va a más. Este es el truco. Este es el truco. Por lo cual, lo que estamos hablando es que la economía española tenga suficiente calidad-precio en los productos que exporta, que además están integrados en las grandes cadenas de valor añadido mundial. Cuanto más parte de nuestra economía esté aquí, más recursos somos capaces de obtener del exterior para poder consumir esos bienes y servicios que necesitamos consumir y obtener esos bienes y servicios que necesitamos para producir. Bien. Si miramos lo que es la evolución de nuestras exportaciones sobre PIB, está desde el año 71. Tengo ahí al presidente de línea a ver si podemos tirar la serie un poco más para atrás, porque esta es desde donde la he encontrado. Pero no está mal. Desde el año 71 nos cuenta la historia de España en exportaciones sobre producto interior bruto. Es decir, qué capacidad hemos tenido de insertarnos en esta economía mundial y de formar parte de esas grandes cadenas de valor añadido. Este gráfico me cuenta tres cosas muy interesantes. La primera, vamos para arriba. Esta es una economía que cada vez tiene una mayor participación en la economía mundial y sus exportaciones sobre PIB van creciendo. Eso es evidente. La segunda, no siempre hemos ido para arriba. Hay dos momentos de descenso. Uno va del año 86 al año 91. Y el otro va del año 2004 al año 2008. No gobernamos nosotros. No solo nos está contando que si no cuidas la política económica, la competitividad, porque básicamente es obvio que lo que estoy hablando es de competitividad, de capacidad de producción, de exportación a buena calidad-precio, que es como definiríamos de manera más estándar la competitividad. Si no cuidamos la competitividad, esto va para abajo. Y lo peor de todo es que cuando va para abajo, termina de ir para abajo. ¿Pero cuándo termina de ir para abajo? En el año 91 y en el año 2008. Las crisis. A toda crisis económica española es un proceso de corrección de cuando se invierte esa tendencia. Cuando la economía española no es capaz de ganar competitividad, pierde capacidad de exportaciones sobre PIB y empieza a descender su capacidad de venta al resto del mundo y su capacidad de competir con el resto del mundo, tarde o temprano esto se corrige, pero con una crisis durísima. Las dos que hemos vivido, por lo menos desde que yo, tengo vida profesional. Las anteriores también serían parecidas. Es decir, cuando la economía española deja de tener competitividad y no es capaz de producir y exportar y competir con importaciones, cubrimos las importaciones que seguimos obteniendo del resto del mundo con deuda, como contaba antes. Y entramos en un ciclo perverso de pérdida de competitividad y endeudamiento. Nos suena, ¿no? Porque es la crisis que hemos tenido últimamente. El circuito de recuperación siempre es igual. Se gana competitividad. Se aumentan las exportaciones. Al aumentar las exportaciones se tiran de los sectores abiertos. Los sectores abiertos tiran de los sectores más cerrados, en incremento de actividad. Esto aumenta el nivel de empleo. El nivel de empleo aumenta el nivel de recaudación y con el nivel de recaudación que sube podemos mejorar los servicios públicos y el estado del bienestar. Pero siempre en esta dirección, desde la competitividad hasta la mejora del estado del bienestar. Ahora mismo, la oferta política que vamos a encontrarnos en esas elecciones generales de diciembre, la inmensa mayoría de los partidos, yo diría que todos menos el partido que sustenta al gobierno y el propio gobierno, nos están diciendo que hay que empezar por el final. Hay que empezar por el aumento del gasto y el aumento del estado del bienestar, obviando la necesidad de mejorar previamente la competitividad. Te equivocas, claro. Porque si empiezas por allá, acabas entrando en un ciclo de endeudamiento y pérdida de competitividad todavía más agudo, que es algo que vimos en la segunda etapa, en la segunda legislatura del gobierno anterior y la mala gestión que se hizo de la crisis. Por lo cual, si este fuese un país normal, estaríamos discutiendo cuál es la mejor manera de mejorar la competitividad. Porque es lo que inicia la cadena causal hacia la mejora del bienestar en todos sus ámbitos. Lo digo porque no solo es que se discuta o se plantee una mejora del estado del bienestar sin pasar previamente por el incremento de capacidad de producción y de venta, sino que es que se nos está diciendo, desde todo el espectro de la izquierda, incluido el Partido Socialista, que el problema de España no es un problema de mejora de competitividad a su capacidad productiva y su exportación, sino que se nos está diciendo que España tiene un problema de reparto. ¿La historia económica de nuestro país y el éxito ha sido porque en su momento se repartió más? ¿O porque se fue más competitivo, se produjo más y hubo entonces para la mejora salarial y para la mejora el estado del bienestar? Porque volvemos otra vez a empezar por el final. Repartir primero. Pero la competitividad no importa. Es más, se niega. Se dice que hay que echar para atrás todas las reformas. Como ayer que leí que todo el grupo socialista estaba pidiendo a Sánchez que una vuelta para atrás de la reforma laboral parcial no. Que toda. Venga, que toda. Vamos a echar para atrás las políticas que mejoran la competitividad. ¿Por qué lo digo? Porque miremos los tres últimos años en este gráfico. Nueve puntos de PIB de crecimiento de exportaciones. Esto no lo ha hecho nadie en el mundo. Este es el éxito de la economía española. No lo ha hecho nadie. Ni siquiera países pequeños como Irlanda o los países bálticos. Que son más pequeños necesariamente son más abiertos. Esta mejora espectacular de la capacidad exportadora de la economía española es lo que describe este ciclo alcista que ahora mismo estamos viendo. Esta situación de recuperación de la crisis. Bien, hay una palabra que me pone muy nervioso en política económica que es hay que. Cuando veamos los programas electorales van a estar llenos de hay que. Hay que mejorar la competitividad, hay que crear empleo, hay que exportar más en el mejor de los casos, hay que mejorar las rentas. De hay que van a estar llenos. Pero esa frase es absolutamente inútil en política económica. Lo difícil en política económica no es el hay que, es el cómo. Y ahí es donde se requiere la experiencia de gobierno y la capacidad de entender cómo funcionan los intereses y la confluencia de presiones en un país. Para que sin lograr nunca el 100% de los objetivos que se quieren hacer, sí que se haga una gestión de política económica suficientemente potente. Bien, yo quiero hablar del cómo. ¿Cómo consigues que esto, exportaciones sobre PIB, aumente? La competitividad aumente. El PIB aumente sin estar desequilibrados. Que se mejoren las rentas del país y se mejore la capacidad del estado de bienestar de nuestro país. Bueno, basta con mirar la receta tradicional. Como decía, España tiene una receta tradicional. ¿En qué consiste? Tiene dos ingredientes y medio. Primer ingrediente. Reformas estructurales. ¿Qué son las reformas estructurales? Es un eufemismo. Es un palabra que nos hemos inventado los economistas, lo hemos contagiado al ámbito político. Pero, básicamente, las reformas estructurales es un cambio de incentivos. Es hacer más rentable invertir y contratar en sectores abiertos y competitivos, aquellos que forman parte de este gráfico. Y que sea menos rentable contratar e invertir en sectores con privilegio de mercado, con reserva de mercado, cerrados. Que tienen garantizado, de alguna manera, sus ingresos a través de una regulación benigna. Y que en el presente, en el pasado, y aspiran a tenerlo en el futuro, siempre han tenido una buena relación con el poder político. ¿Se ha entendido lo que he dicho, no? Se ha entendido. Si inventimos todo en este tipo de sectores, que no están abiertos, no son competitivos, no son los que forman parte de la mejora del bienestar de la economía española, lo que tenemos es un crecimiento irreal. ¿Por qué no estamos produciendo para obtener recursos del exterior? Que es lo que ha hecho siempre grande y prosperar a nuestra economía. Si me permiten la expresión, las reformas estructurales es quitar chollos. Lo cual es muy difícil en política. Es lo más difícil en política. Es lo que menos amigos hace, pero es lo que consigue que la economía pueda avanzar y pueda prosperar. Me contaba un alto funcionario del FMI que las reformas estructurales son como el cuente Gulliver. Está el gigante ahí en la playa y está atado con un montón de hilitos. Claro, si tú cortas un hilito no pasa nada. Y el dueño del hilito se está acordando de toda la parentera del gobierno toda su vida. Pero tú sigues cortando hilitos y haciendo gestión de intereses. Dejémoslo ahí. Y al final, a base de cortar hilitos, el gigante se te levanta. Al final, la economía echa a andar. El problema que tiene esto es lo que decía. Es la gestión de los intereses económicos que hay detrás. Y la dificultad que tiene esto. Y la reacción que tienen los sectores económicos afectados por las reformas, tanto política como social e incluso mediáticamente. Y un gobierno que ha tenido que hacer muchas reformas para reformar una economía y para mejorar una economía que está en una situación muy difícil, pues se ha encontrado con estas dificultades. Y estas dificultades son evidentes en el panorama político actual. ¿Se ha entendido? Y si no lo digo más clarito. Bien. Reformas estructurales son básicas. Es lo que hace realmente que la economía opere y funcione y tengamos más recursos destinados a los sectores que compiten. A los sectores que realmente están produciendo para la venta en el exterior o para sustituir importaciones en el interior. Los que nos permite comprarnos los teléfonos móviles. O los coches de importación. O los electrodomésticos de importación. Y todo lo que compramos todos los días. Bien. Segunda cuestión. Estabilidad macroeconómica. La economía española nunca creció por presión de demanda. Nunca fue más inflación, tipos de interés más altos, más deuda pública o más deuda privada y más déficit público lo que hacía tirar de la economía española. Por la sencilla razón de lo que he estado contando antes. Y voy a poner otro ejemplo. Algunos dicen que la economía española le basta con fuertes políticas expansivas, especialmente desde Europa, para crecer. Es más, el anterior líder de la oposición dijo aquello sobre Draghi y una palabra tuya bastará para sanarme. Hablando de que todo lo que estamos haciendo, reformas estructurales, no servía para nada. Y lo que realmente necesitamos era una política monetaria tremendamente expansiva. Bueno, imaginemos la política monetaria más expansiva que uno pueda concebir. Me pongo a la puerta de unos grandes almacenes y le doy 300 euros a cada persona que pasa por la puerta. La pregunta no es si va a aumentar el consumo. Eso es trivial. Evidentemente va a aumentar el consumo. La pregunta es si con esos 300 euros van a comprar bienes y servicios españoles. Porque si se meten dentro de esos grandes almacenes y se compran una tele coreana, donde van a crear empleos en Seúl, no aquí en Madrid donde estamos. Nuevamente vuelvo al tema. Las políticas expansivas no te sirven de nada si no tienes una oferta atractiva que seduce a tu consumidor. No es cuestión de incrementar el consumo. Es cuestión de incrementar el consumo de lo que se produce en nuestro país. Y si no eres suficientemente competitivo, no te sirven para nada las políticas expansivas. Es más, son perjudiciales. Y vuelvo a lo que fue la política expansiva fiscal de la legislatura anterior. Yo me pongo a hacer todo el plané que nosotros queramos y a repartir rentas, que si al final todo esto se filtra, hace importaciones porque tiene mejor calidad-precio, no sirven para nada y encima el país se queda endeudado. Por eso vuelvo al punto. ¿Es una cuestión de política fiscal, de política expansiva, de demanda o una cuestión de competitividad? Vuelvo a poner el debate económico donde está. El resto de opciones políticas nos dicen que hay que hacer políticas expansivas. El resto de opciones políticas nos dicen que hay que hacer reparto. Nosotros seguimos con la competitividad, que es lo que nos está funcionando. Es lo que está haciendo que las rentas, cuando se gasten, se están gastando cada vez más en bienes y servicios en nuestro país. Es más, las rentas de los alemanes, de los americanos, de los canadienses, de los australianos, cuando se gastan, o de los brasileños, se están gastando cada vez más en bienes y servicios, o bien hechos en nuestro país, o que incorporan un valor añadido que está haciéndose en nuestro país. Luego, es reformas estructurales y estabilidad macroeconómica, los ingredientes de la receta, en todas y cada una de las recuperaciones que hemos hecho en este país, en esas dos generaciones. Y esos son los elementos básicos de la receta. Y es lo que nos ha hecho ser un país de éxito, porque cuando hemos aplicado esto adecuadamente bien, la economía ha sido capaz de esponjar, ha sido capaz de aumentar sus sectores, de diversificarse, de ser cada vez más abierta, más competitiva, y poder generar ese ciclo de competitividad hasta mejorar el estado del bienestar que he contado al principio. Bien, tercer elemento de la receta, o medio elemento. Si la competitividad es la base de todos los ciclos alcistas de la economía española, en el pasado utilizábamos un instrumento que permitía arrancar fuertemente gracias a una mejora inmediata de competitividad, que era una cura de humildad, que consistía en devaluar la peseta. Devaluábamos la peseta y todos los salarios, a la vez, bajaban respecto a los salarios que se pagaban fuera. Los precios, lo mismo. Los precios inmobiliarios, tres cuartas partes de lo mismo. La capitalización bursátil, los beneficios empresariales, los márgenes empresariales, todo a la vez de manera coordinada, bajaba de precio de forma relativa al resto del mundo y ganábamos competitividad. La pregunta interesante es ¿por qué si teníamos la devaluación de la peseta como instrumento para dar competitividad? El gobierno de José María Aznar en el año 96 decide meternos en el euro. Buena pregunta. Respuesta. Yo en el año 95, cuando entré en el Ministerio de Economía y fui a pedir una hipoteca para mi primera vivienda, me hicieron un tipo de interés de amigo, me dieron un tipo de interés de amigo del 12,5%. El de enemigo estaba en el 15%. Un crédito empresarial estaba en el 18% y si eras una pyme en el 21%. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos unos costes financieros tan terroríficamente altos? Porque España tiene cinco episodios de evaluatorios del año 75 al año 95. Devaluamos una vez y en cadena cada cuatro años. Como no se hacían reformas estructurales de suficiente calado y no se hacían ajustes de la economía para mejorar la competitividad de otra manera, recurríamos con excesiva frecuencia a la devaluación. Tanto que todos aquellos que invertían en nuestro país perdían dinero. El alemán que se compraba una casa en Mallorca perdía en Marcos un 25 o un 30% de su inversión. Lo mismo pasaba con la empresa multinacional que invertía en una fábrica de automóviles en nuestro país o cualquier inversión internacional que invertía en deuda pública o privada. Como era seguro que España iba a seguir devaluando, ya se cubrían en primas de riesgo los futuros costes y pérdidas de capital de la devaluación. Claro, esto genera un problema de descapitalización del país. Con un 20% del coste de financiación empresarial, ¿cuántas líneas de negocio y cuántas empresas nuevas se pueden crear? Poquísimas. Tan descapitalizado está el país que del año 75 al año 95 no se crea un solo puesto de trabajo en España. Trabajaban 12 millones y medio de personas entonces y trabajaban en el año 95 12 millones y medio de personas. El euro cambia todo. Reforma radical. El euro nos aproxima a los tipos de interés. Me acuerdo yo cuando Cristóbal era secretario de Estado de Economía y yo estaba con él, es que retrasábamos las subastas porque así nos salían más baratas. Porque iba bajando tanto la prima de riesgo y los tipos de interés que las seamos retrasando porque, hombre, cuanto más tarde tratásemos en emitir, más barata iba a salir la emisión. Fue una convergencia en tipos de interés espectacular. La economía se capitaliza. El noventa y tantos por ciento de las empresas en España mejoran tecnológicamente en todos los sectores, en todas las regiones. El decir, como ha dicho el Partido Socialista y Ciudadanos, que España es un capitalismo a biguetes es desconocer esta realidad empresarial. Como la bajada de tipos de interés y cómo la capacidad financiera de nuestras empresas mejoró tan espectacularmente el equipo, la inversión tecnológica, la capacidad de innovación de nuestros sectores, que hoy, según la última EPA, con toda la crisis que hemos pasado y dos años de recuperación, tenemos 18 millones de personas trabajando. Vez y media lo que teníamos con la peseta. Es decir, la España del euro, con toda la crisis, es vez y media más rica y con más empleo de lo que teníamos cuando estábamos con la peseta. Por eso, el euro, para nosotros, es la garantía de capitalización de la economía, de modernización y de capacidad de inversión empresarial. Ahora, tiene un coste. El coste es que no podemos volver a devaluar. Y este ha sido, probablemente, el gran error de gestión de las dos legislaturas anteriores. El no percibir que no podías sistemáticamente ir perdiendo competitividad respecto al resto de tus socios dentro de la zona euro porque no podías recurrir a la devaluación y, por tanto, el ajuste iba a ser terrible. Este gráfico es el favorito de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Son los costes laborales unitarios. Utilizo este dato de costes porque es el que utilizan ellos. Pero, vamos, puedes utilizar cualquier índice de precios o de costes. Daría prácticamente el mismo gráfico. Desde que entramos en el euro, respecto a nuestros principales socios. La línea roja es Alemania. Cuando sube, quiere decir que estás perdiendo competitividad respecto a ellos. La siguiente es la zona euro, la siguiente es Francia y la siguiente es Italia. ¿Qué nos está contando este gráfico? Que perdimos mucha competitividad desde que entramos en el euro, especialmente a partir del año 2004. Ahí tiene también que ver la política monetaria que llevó el Banco Central, pero no quiero entrar demasiado en ello. Y, básicamente, lo que ocurría en la etapa de vino y rosas en España era que teníamos crecimientos de precios del 3,5%, crecimientos de salarios del 4%, medio punto de ganancia de poder adquisitivo. En Alemania, crecimientos de precios del 0,5%, crecimientos de salarios del 1%, el mismo medio punto de ganancia de poder adquisitivo, pero en medio tres puntos de competitividad que perdían las empresas españolas. Por diez años, treinta puntos. Cada día, cada año que pasaba, en el carrito de la compra de un español en su supermercado iba metiendo más producto alemán. Y el alemán, en el carrito de la compra, iba sacando más producto español porque la calidad precios iba deteriorando el conjunto de la economía española. Esto se tenía que haber reflejado relativamente pronto, pero una política monetaria muy expansiva, en la que había mucha liquidez y muy barata, mantuvo artificialmente la demanda e incluso se vendía lo caro y lo de peor competitividad. El problema vino cuando con la crisis financiera, hay una caída espectacular de la demanda, incapacidad de financiarse las diferentes economías y entonces, los sectores con peor calidad de precios son los que notan más rápidamente su incapacidad de poder vender y eso le ocurrió a muchísimos sectores de la economía española. Me van a permitir cinco minutos, aunque alegre cinco minutos de la exposición para explicar de dónde venimos y cómo se originó esto. Imaginemos que en el año 2005, en la época del ajuste alemán, la época de Schroeder, tenemos un ingeniero alemán, Hans Müller y el amigo Hans ahorra una buena parte de su sueldo porque no sabe qué va a pasar con su trabajo y entonces Hans mete sus ahorros en un depósito en una caja de ahorros alemana, en una Sparkasse. La Sparkasse, que no tiene quien le pida crédito, no puede rentabilizar en Alemania el depósito de Hans Müller y lo que hace es venderlo al interbancario europeo y lo compra una caja española, la que estamos en Madrid, pongamos la caja Madrid de entonces. Caja Madrid coge el depósito de Hans Müller y llama a Juan Pérez, un cliente de toda la vida, que le llama al director de su cursal y dice oye Juan, tú que llevas toda la vida con nosotros trabajando, tú no subirías 100 o 150 euros tu gota de la hipoteca que tienes aquí a 25 años con nosotros, que estamos unos intereses buenísimos y te compras lo que quieras y entonces Juan dice venga sí y se compra un coche oye qué coche se compra Juan, espectacular. ¿Qué coche? El que fabrica Hans Müller. Alemania y el centro de Europa nos financiaban para que nosotros importásemos lo que ellos mismos nos estaban vendiendo. Aquí todo el mundo estaba encantado. Hans Müller tenía trabajo y vendía su coche. La Sparkasse rentabilizaba el depósito. La caja de Madrid no perdía cuota de mercado porque en aquel momento lo importante era no perder cuota de mercado, que esto fuese sostenible o no o que el ratio de créditos-depósitos fuese espectacularmente alto, daba igual. Juan Pérez tiene un coche como en la vida, va presumiendo delante de sus vecinos que no digamos. Y además, y además, la Comunidad de Madrid y la Hacienda Pública del Estado se llevan el 28% de impuesto matriculación e IVA de ese cochazo alemán que se le reparten a mitades. Por lo cual, aquellos ingresos se consideraron estructurales, pero por la Comunidad de Madrid, por el Gobierno Central, por la Comisión Europea, por el FMI, por la OCDE y por todo el conjunto de la profesión económica que a ver si un día nos quitamos la idea esta de definir que es estructural porque esto no es guapo que lo sepa. El caso es que se definió como estructural, se aumentaron los gastos y todo el mundo era feliz. El problema es que todo esto se basaba en que Juan Pérez se estaba endeudando. No le habían subido el sueldo. No tenía una pequeña pyme y vendía más. No, no, era porque se estaba endeudando. Claro, llegué un momento en que Juan Pérez se dejó de endeudar. ¿Y qué ocurrió? Pues que Hans Müller ahora vende el coche a los chinos y no ha sufrido gran problema. La Sparkasse, viendo que había problemas en España, le cortó el grifo a la Caja de Madrid y le dijo yo te estoy financiando a tres años, tú has dado hipotecas a 25, ese no es mi problema, yo no te refinancio la financiación a tres años que te he dado. Y empezaron los problemas de liquidez en la economía española porque la Caja de Madrid no solo le cortó el crédito a Juan Pérez, se lo cortó a todos los clientes porque tenía un problema de refinanciación con la Sparkasse alemana. Juan Pérez todavía se estaba preguntando por qué narices me compré este coche y la Comunidad de Madrid y la Hacienda Central perdieron 70.000 millones de euros de recaudación entre los años 2008 y 2009. La mayor crisis de la Hacienda Pública que ha tenido este país, yo no sé si Mendizaba la tuvo más gorda pero no tenemos datos, pero sí que es verdad que el ministro de Hacienda ha tenido que gestionar la crisis de la Hacienda Pública más seria que ha tenido nuestro país desde que tenemos un registro estadístico. Jamás de los jamases este país había perdido siete puntos del PIB de recaudación pública. Ni conocemos ningún país de nuestro entorno entre los países avanzados que ha tenido una crisis de este calibre y en esto consiste el gran problema de déficit público que recibimos. Bien, por lo cual cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos el siguiente panorama. Una economía cara, poco competitiva, con déficit exterior, con inflación más alta que sus socios, perdiendo empleo a raudales, en recesión, ajustándose a economía porque las empresas no llegaban a ser suficientemente competitivas, con un desfonde espectacular de los ingresos públicos que habían llevado un déficit del 9%, con una deuda privada descomunal y una deuda pública rampante porque no se hizo nada por corregir el déficit público hasta que nosotros llegamos al gobierno. Bueno, cuando llegamos, como todo el mundo te da consejos, porque como los gobiernos siempre necesitamos que todo el mundo nos dé consejos, básicamente nos decían dos cosas, o una de dos. O ustedes recurren a la vieja receta de la devaluación y nos salen de esta. Este era un cierto grupo de gente que nos decía la única solución para España es salirse del euro. Pero si nos salíamos del euro, teníamos que renunciar a capitalizar nuestra economía y a los tipos de interés que teníamos y a la capacidad de nuestra economía de prosperar a base de invertir. por lo cual para nosotros es una vía absolutamente impensable ni de broma íbamos a salirnos del euro. Pero entonces te decían, bueno, ustedes no se van a salir del euro pero como van a tener, no van a poder ganar competitividad y van a tener déficits exteriores y los déficits exteriores no se los va a financiar nadie, entonces no les va a quedar más remedio que pedir un rescate para que alguien les financie los déficits exteriores que ustedes van a seguir teniendo. El problema del rescate era triple. El primero era un problema financiero. Desde el punto de vista empresarial se entiende perfectamente. Una empresa que tiene problemas si le dice a los acreedores privados que va a haber un acreedor público que les va a financiar todos los acreedores privados no le refinancian. Directamente se van. Nosotros quisimos poner un plan de negocio encima de la mesa ese es un país que tiene viabilidad pero no vamos a tener un acreedor público que sustituya a los privados. Los privados también se tienen que mojar y renegociarme la deuda y refinanciarme. Era presión al mercado. Mire, si a mí me va mal a usted le va mal pero como a mí me va a ir bien porque vamos a poner en marcha un plan estratégico de país usted va a mantener su dedo y va a tener una buena rentabilidad. Luego había una razón financiera. Habría sido muy mala jugada financiera decirle a tus acreedores que tenían dudas sobre ti que hay otro que está dispuesto a poner el dinero. El segundo es que en realidad tampoco podía poner el dinero. No había volumen. Era un problema económico. Si nos hubiesen dado el volumen de rescate de Grecia por ejemplo o de Portugal nos tendrían que haber dado unos 900.000 millones de euros. Bueno, todo el balance del Fondo Monetario Internacional para todo el mundo incluido los países pobres y emergentes son 400.000 millones de dólares. Es que no había dinero para rescatar a la economía española. Es que habría sido un rescate low cost por poco dinero y de bajo coste. Es que me parece sorprendente que ha habido gente que ahora mismo están de grandes asesores de contrincantes nuestros políticos que se pensaron realmente que había la posibilidad de rescatar a la economía española. Es demasiado grande la economía española y he puesto antes los volúmenes como para tener una operación de rescate. Eso solo se puede hacer con países pequeños. Y el tercer motivo es político. Vittorio Grilli ministro de Economía con Monti un día me dijo que él había salido del gobierno Monti al final muy disgustado porque no había podido ser capaz de luchar contra los intereses creados. Lo que contaba antes de los sigilitos del cuento de Gulliver. ¿Por qué? Pues porque no era un gobierno democrático era un gobierno tecnocrático. ¿Y quién tiene más capacidad de hacer política? ¿Un gobierno tecnocrático como el de Mario Monti o un gobierno democrático como el de Mariano Rajoy? Si es política, si es conciliación de intereses, si es tiras y aflojas que nunca son perfectos pero que las decisiones empujando yendo a la dirección adecuada y sabiendo gestionar grupos políticos y grupos sociales y grupos económicos se van haciendo cosas al final las cosas salen razonablemente bien como ha ocurrido en esta legislatura y para eso necesitas mucha mano izquierda política aparte de un buen conocimiento económico y eso es la ventaja que tiene un partido como el nuestro que se presenta en estas elecciones. Una cosa que le pregunté una vez a los directivos en una charla como esta es ¿ustedes contratarían para un puesto de la máxima responsabilidad en la que se le está jugando la empresa a alguien que no tiene experiencia? Es difícil de asumir eso en el ámbito empresarial y por qué lo estamos asumiendo en el ámbito político que es de una extraordinaria complejidad bueno lo dejo ahí pero la razón política era muy importante ¿qué hicimos? Una cosa evidente nosotros teníamos que hacer una tercera opción que era devaluar la peseta sin salirnos del euro bien complicado esta es la política que hemos llevado con la economía española teníamos que conseguir mejor calidad precio en nuestros bienes y servicios pero claro cualquier empresa te dice eso es fácil de hacer de decir ¿y cómo lo hago? porque yo tengo unos costes tengo un margen justito en la crisis los margen se achicaron muchísimo ¿y cómo bajo mis precios? ¿o cómo los modelo? pues en eso es lo que hicimos con la política económica si miramos los cinco grandes elementos del escandallo de costes de las empresas son las cinco grandes reformas estructurales que hemos hecho en nuestro país los cinco grandes costes son laboral reforma laboral energético reforma energética financiero reforma financiera administrativo reforma administrativa y tributario reforma tributaria todo lo que hemos podido ayudar en el entorno a que las empresas moderen y mejoren sus costes y tengan mejor capacidad de calidad y de gestión le ayudas desde el entorno y luego esto genera un efecto multiplicador pero no como el que piensan unos no otro si una empresa ajusta y se han ajustado mejora su productividad mejora sus costes venden más barato y ese bien y servicio que produce se lo vende a otra empresa que ya de entrada tiene un coste menor porque le están vendiendo más barato que a su vez baja sus costes y ayuda a las demás empresas y produce un efecto capilar en todo el sistema económico multiplicando las mejores de competitividad que eso es lo que vemos en este gráfico hemos ido corrigiendo se ha corregido bastante respecto a Alemania totalmente respecto a la zona euro y hemos sobrecorregido respecto a Francia e Italia lo que pasa es que la corrección no ha sido igual en todas las épocas aquí vemos este es el coste laboral unitario vuelvo a la variable anterior con sus dos elementos el componente salarial y el componente de productividad esto es en términos relativos es decir lo que estoy diciendo es cómo evolucionas tú respecto a los demás bien cuando la barra sube quiere decir que tus salarios están subiendo más que los de los demás y la barra de productividad cuando baja quiere decir que la productividad está mejorando más que la de los demás en la primera etapa que vemos ahí al principio en la esquina izquierda lo que se ve es que en la etapa de vino y rosas nuestro país era genial aumentaba los salarios más que los demás y aumentaba la productividad menos después vino la etapa de ajuste en la legislatura de Zapatero lo que vemos es que todavía siguen aumentando los salarios por encima de los demás pero la productividad muchísimo más y cómo se consigue productividad a corto plazo tres millones y medio de empleos perdidos ahora que vemos ahora vemos que nuestros salarios crecen menos que los de los demás crecen nuestra inflación mucho más baja que la de los demás los salarios están subiendo entre un 0,5 y 0,6% nuestra inflación medida por IPC menos 0,7 el último dato quiere decir una ganancia de poder adquisitivo de casi punto y medio que es bastante pero al mismo tiempo estamos ganando competitividad al contrario que antes cuando teníamos una inflación por encima de nuestros socios o ganábamos competitividad o ganábamos poder adquisitivo ahora estamos en una situación en que los trabajadores ganan poder adquisitivo y las empresas ganan competitividad y esto es el fruto de las reformas estructurales porque aunque tus salarios crecen menos que los del resto de Europa tus precios crecen mucho menos de hecho decrecen y por tanto tu ganancia de poder adquisitivo es mayor es de hecho de las mejores de Europa al mismo tiempo que se está creando empleo y esto es lo que está ocurriendo no va a ocurrir milagrosamente todo de un día para otro pero sí que va poco a poco ocurriendo y ahí lo estamos viendo la economía española está ganando competitividad llevamos 24 meses consecutivos con la inflación por debajo de la alemana y 24 meses consecutivos creando empleo esto no es casualidad es causalidad cuando tenemos una ganancia de competitividad la economía sale hacia delante este es el resultado de la legislatura y con esto casi termino vemos la línea roja el desempleo y la línea azul la actividad ¿qué me está diciendo la oposición? oiga hay más actividad que al principio de la legislatura pero no mucha más y hay menos desempleo que al principio de la legislatura pero no mucho menos hombre pero aquí las tendencias no tienen nada que ver esto lo explican en Barrio Sésamo una cosa es bajar y otra cosa es subir lo digo porque yo creo que algunos se perdieron el capítulo esto empieza a dar la vuelta en la segunda mitad de 2013 pero ya empezó antes me acuerdo de una conversación que tuve con el ministro de Hacienda que decía ¿has visto las cifras de exportación a principios de 2013? estaban a dos dígitos sabías que se había ganado competitividad y que si empezaba la maquinaria a tirar desde la exportación todo el circuito toda esa esa cadena que he contado hasta la mejora del estado del bienestar que es lo que estamos ahora se iniciaba pero con una novedad era la primera vez que lo hacíamos sin devaluar esto es lo que es verdaderamente nuevo y es espectacular en los efectos que está teniendo porque es la primera vez que estamos creciendo sin que las exportaciones crezcan menos que las importaciones están creciendo a la vez es la primera vez que estamos creciendo sin deteriorar nuestro saldo exterior es la primera vez que estamos creciendo con la inflación por debajo de la alemana y manteniéndonos ahí es la primera vez que el crecimiento no lleva dentro la semilla del próximo desequilibrio de la próxima crisis porque no estamos desequilibrándonos para luego tenernos que volver a ajustar como en el pasado sino tenemos por delante con esta senda de crecimiento y con este patrón de crecimiento tenemos por delante el ciclo económico probablemente más largo que hayamos vivido porque no tenemos la restricción típica del sector exterior la de pérdida de competitividad aumento de importaciones y empezar a endeudarnos con el exterior no lo tenemos está todo yendo muy equilibradamente ahora esto no es un milagro la política económica es como ver crecer a un hijo no te das cuenta todos los días pero cuatro años más tarde lo miras y dices caray calto está no hay recetas milagrosas no se puede decir que en España con una política de reparto o con una política de demanda de repente todo va a ser espectacularmente mejor no, vamos ganando esa competitividad mes a mes y los resultados se están viendo y tampoco os viene todo esto de fuera cuando os dicen no, es que ustedes han tenido suerte con el precio del petróleo y el tipo de cambio no, eso empezó en otoño de 2014 ya estaba la recuperación más que iniciada hombre, si ahora ganas competitividad te bajan el petróleo y te bajan el tipo de cambio pues mejor que mejora desde luego muchísimo mejor porque esto nos acelera el proceso como estamos viendo y por eso hemos ido mejorando nuestras perspectivas de crecimiento y nuestras previsiones ¿por qué? porque es verdad que se ha ido acelerando este ciclo y nos ha ido mejorando sustancialmente la creación de empleo y el aumento del producto interior bruto pero siempre con la mirada puesta en que no se nos desequilibre la economía en que nuestra inflación mientras tengamos más paro que en el resto de Europa tiene que ser más baja que en el resto de Europa que seguimos teniendo que aumentar nuestras importaciones pero también nuestras exportaciones al mismo ritmo que nuestro sector exterior tenga que estar en equilibrio este año batimos un récord nunca en España ha habido tres años consecutivos con superávit exterior pero es que el año que viene también lo tendremos y el año que viene y el siguiente y el siguiente según las perspectivas del Fondo Monetario Internacional por eso digo tenemos por delante una opción política una opción política que es mantener lo que estamos haciendo y seguir con ese ciclo alcista con estas políticas de procompetitividad de apoyo a la mejora de nuestros sectores productivos ahora incluso nos podemos preocupar no solo de costes sino de mejora de las capacidades productivas innovación educación porque empezamos a tener recursos para invertir en esto y seguimos con estas políticas no hacer disparates ni en lo fiscal ni en lo energético ni en cualquier otra cuestión que perjudicaron mucho en el pasado en las legislaturas anteriores a la capacidad productiva y competitiva de nuestro país o los que nos dicen que España tiene un problema de reparto voy a poner este gráfico este gráfico es de Piketty por decirlo del tema de reparto Piketty es el gurú todos sabemos de Podemos y lo invitó el Partido Socialista a dar una charla y en Ferraz la línea azul son sus gráficos la línea roja son de Eurostat esto es el porcentaje de renta que acumula el 1% más rico del país ¿realmente ha habido un cambio? históricamente estoy hablando ¿realmente ha habido un cambio? ¿realmente este es un problema es el problema de la economía española? yo creo que hay otros yo creo que hay otros que son los que he estado tratando de explicar a lo largo de toda esta charla lo que realmente necesitamos es para prosperar para mejorar para hacer que nuestro país sea un país más rico tener esa capacidad competitiva y aumentarla frente a lo que nos dicen que es una necesidad de una política de reparto una política expansiva que con eso lo arreglamos todo que no hay que hacer reformas estructurales y que las reformas estructurales que se han llevado a cabo para mejorar esa competitividad hay que tirarlas abajo por eso las elecciones del 20 de diciembre son unas elecciones sobre el modelo económico si queremos hacer un modelo económico perfectamente integrado en la Europa del Euro con las reglas de la Europa del Euro porque es evidente que no es ningún secreto en esta sala que el Euro es el marco porque para hacer una unión monetaria no la vamos a hacer con la lira o con el escudo la hacíamos con el marco por lo cual funcionamos con las economías del norte de Europa con estabilidad con ajuste paulatino con mejora poco a poco sin incrementos de costes importantes sin incrementos de precios importantes y ganando competitividad de esa manera y trabajando día a día y viendo crecer al niño ese es un modelo totalmente integrado en la concepción de la política económica europea en los otros modelos chocan frontalmente contra esto ya hemos visto lo que ha pasado en Grecia cuando te presentas con modelos contrarios al diseño del Euro que al final no te queda otro remedio que aceptar las condiciones o mejor dicho peores condiciones de las que tenías anteriormente todo lo que estoy escuchando del resto de partidos políticos van literalmente en contra de esto hasta aquí en modificar el artículo 135 de la constitución yo no sé si el líder de la oposición sabe que el 135 se pactó entre Marión Rajoy y Rodríguez Zapatero porque en aquel momento se quiso pero que cuatro meses más tarde ese cambio constitucional era obligatorio para estar en el Euro por lo cual ya no es una opción cambiar el 135 el 135 está en el pacto fiscal nosotros ya lo teníamos antes hecho otros países tuvieron que modificar sus constituciones nosotros ya lo hicimos de antes pero es que hasta sorprende son políticas las que se están proponiendo que chocan frontalmente contra el diseño del Euro en unión monetaria en la que tienes que ajustar la economía cuando está desequilibrada de la forma que lo hemos hecho en esta legislatura de forma traumática en el primer año y medio porque no había otra manera de hacerlo de forma pausada equilibrada y mejorando poco a poco todas las facetas pensiones salarios públicos los salarios privados poco a poco pero al ritmo que te lo puedes permitir y sin grandes milagros y como decía antes y cuatro años más tarde ver cómo está la economía y comparar cómo está 2015 respecto a 2011 muchísimas gracias gracias por la exposición una exposición tan didáctica sobre la economía española donde realmente vemos y agradecemos esta mejora de competitividad basada en estas cinco reformas estructurales y estabilidad macroeconómica para que al final del ciclo podamos sostener y hacer viable este estado de bienestar y al final poder conseguir este crecimiento sano y sostenible gracias si os parece empezamos el turno de preguntas si me permitís me gustaría empezar con una mía en particular nosotros como compañía llevamos de los diez años ocho años en el extranjero y hemos vivido pues tres ciclos muy diferentes desde el punto de vista de ser españoles y abrir oficinas fuera como consultores dos años del 2007 al 2008 donde se nos recibía muy bien y era fácil España vendía durante X años ha sido lo contrario segunda parte del ciclo era complicado decir que éramos españoles y ahora llevamos dos años donde se nos recibe muy bien y se valora mucho realmente el esfuerzo hecho aquí estamos hablando de que de cómo esta visión fuera y en los mercados ayuda realmente a estas exportaciones a este salir fuera ¿cómo lo veis desde el gobierno? Bueno una cosa que en la exposición en la exposición claro no va hablando he hablado de las exportaciones de bienes pero en servicios un hecho muy relevante que tiene que ver con la compañía que preside es que desde hace tres años los servicios a empresas consultoría ingeniería marketing logística financiero transporte seguros todo lo que podamos imaginar ya forman en nuestra balanza de pagos un ingreso superior al del turismo el grado de diversificación de nuestra economía es espectacular y además todos estos servicios son de alto valor añadido con profesionales bien cualificados lo veo así es decir la transformación de la economía española en ese sentido es increíble hemos mejorado sustancialmente nuestra capacidad de internacionalización tenemos una muy competitiva clase profesional tenemos unos titulados y unos profesionales en nuestras empresas cuya calidad precio es de primer orden y que a poco que los que nos hemos tenido por fuerza pues esos son los ajustes económicos son siempre por fuerza nadie cambia por gusto cambia porque no queda otro remedio lo que pasa es que luego si el cambio es bueno está uno muy satisfecho esa es la cuestión pero eso y que si el cambio es que nos va a la mucha destrucción que la nuestra es un álbum Gracias. 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 Gracias.